En la vía olímpica de la mano izquierda de Montería, en una sesión protocolaria del Consejo, la alcalde Carlos Rodongoite habló de lo que significa la creación del Instituto Municipal de Deportes y Recreación Inder para la capital de Córdoba. Estamos felices porque es un sueño cumplido, además de una deuda de hace muchísimas décadas donde el deporte monteriano requería de apoyo, requería de articulación, requería de mayores recursos y apoyar escuelas de formación deportiva desde muy jovencitos, desde muy pequeños, a ellos y a sus padres para lograr conseguir no solo lo que también se busca en el deporte, que son campeones, medallerías, representatividad, sino también la creación de valores. El mandatario agregó que de esta manera se salda una vieja deuda con los deportistas monterianos, que ahora tendrán un apoyo en el Inder. Este instituto va a tener todas las facultades, va a tener toda la oportunidad de poder hacer gestas en presupuesto, de poder articular con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Deporte, de hacer convenios interadministrativos, de lograr apoyar a la Liga, apoyar a los clubes, de apoyar hoy a los entrenadores. Recordó el mandatario que este proyecto inició en el 2020 y luego, con la voluntad del Consejo de Montería, fue sacado adelante. Esto es una gesta que comenzó en el 2020, comenzando con función pública, haciendo todo ese proceso de articulación, a través de asesorías, de peticiones, que trabajo también con el Consejo de la Ciudad. Uno de los concejales que lideró la iniciativa fue David Rangel, quien sostuvo que el Inder llegó para cambiarle la cara al deporte monteriano. Los deportistas monterianos están de fiesta por la creación de este importante instituto. Las personas dolientes del deporte, como usted, Néstor, que sabe, que están en las canchas constantemente, saben que los clubes deportivos, los campeonatos de barrio, las cosas autóctonas de Córdoba, de Montería, no tenían patrocinio del deporte porque no había instituto municipal. Legalmente la alcaldía no tenía cómo patrocinar a los clubes y a estas personas que hacen campeonatos y torneos de barrio. La creación de este instituto es un proyecto que esperan los amantes del deporte hace años.